Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Joel Carrillo, Francisco Domínguez, José Escarpeta, Mifa, Robespierre, Matías Beaunó, Yuki Nagato, Rodrigo Flores García, Dave Zippet, Enrique Coronado, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento especial a los superchats y donaciones de Fernando Quirós, Pablo Gómez y Barbarella Álvarez Pérez. Su apoyo es incondicional para que su canal siga adelante. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Bat, si además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o bien hacer una donación directa por medio de Paypal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 21 Las siguientes semanas pasaron rápidamente para Javier. Todo era borroso, demasiado repetitivo y desagradable. Muertos vivientes por todas partes a los que había que volver a matar y luego darle santa sepultura. Se trataba de familias y vecinos a los que todo el mundo conocía y a los que se tenía que llorar. Selva había sido abandonada y Kaimari se había reforzado dejando solo dos entradas al pueblo. Los supervivientes habían repartido entre este último y el santuario del yuk. Algunos iban y venían. Se decidió que el nuevo alcalde fuera Jaime, el farmacéutico. Una decisión acertada según la mayoría dado que, aparte de no desear el puesto, parecía ser un experto en la materia y bastante culto. Al menos, no se habían fijado en el sacerdote para ese puesto. Ya habría sido demasiado. El mismo Javier se había dedicado a viajar por los alrededores conociendo el terreno y llevando noticias de un lado para otro. La mayoría de pueblos más pequeños habían sido abandonados y sus habitantes se habían repartido por el resto de la isla o habían muerto a mano de alguna horda de zombies. Pasado a integrar las filas de aquellos caminantes sin descanso que rondaban la isla sin destino aparente. Y luego estaba la ciudad de Inca. Situada casi en medio de la isla, era una de las ciudades más grandes de Mallorca y el lugar de origen de las pequeñas galletas que tan a menudo habían visto en las mesas de Caimari y del santuario. Estaba a menos de 10 kilómetros del pueblo, por lo que Javier se acercó un día por curiosidad. Al entrar en la ciudad, las calles estaban completamente desiertas. No había ni vivos ni muertos. Por si acaso dio a conocer su presencia con el tradicional. Estoy vivo, no disparen. Y se había acostumbrado a ello. A usar durante sus viajes para que no hubiera desagradables incidentes. Los autos, en un panorama muy familiar, se encontraban abandonados por las calles, mal aparcados y con las puertas abiertas. Una persona se asomó al balcón de su vivienda y lo observó con curiosidad. Si estás buscando alojamiento, deberías pasarte por la plaza del ayuntamiento para que te asignen una casa. Vengo de Caimari, respondió amablemente Javier. Para ver cómo están las cosas por aquí y para informarles de cómo van por allá. Ah, tranquilo. Sabemos cómo están las cosas allí. Tenemos unos aparatos llamados teléfonos que sirven para hablar a distancia. Javier se tomó el comentario con paciencia. A pesar de que el tono había sido muy irritante. También soy turista, añadió Javier. Aunque no tengo dinero. Quería conocer la ciudad. Pues no hay mucho que ver, le contestaron. A lo mejor tiene suerte y se cruza con algún zombie, pero aparte de eso la gente se queda en sus casas o en sus refugios y no busca problemas. Dígame, ¿han tenido muchos problemas con los zombies? Preguntó con curiosidad Javier. ¿Pero quién se cree que soy yo? ¿Un guía turístico? ¿Un presentador de telediarios? Estima, dame, ¿qué hablé? Se escuchó gritar desde el interior de la vivienda. Javier no entendió lo que estaban diciendo. Parecía ser el dialecto local, pero más bien cerrado. Bueno, no tanto como en Caimari, donde apenas se les entendía lo que decían en español. Vio que la persona que despedía de él, con la mano sin decir nada, y volvía a entrar en su casa. Negó con la cabeza. No tenía claro si era la gente en general o los mallorquinos en particular, que estaban locos. Claro que él no era precisamente un ejemplo de cordura. Ahí estaba paseando por los pueblos y ciudades infectadas de zombies como si no existieran. Negó con la cabeza. No tenía claro si era la gente en general o los mallorquines en particular. Claro que él no era precisamente un ejemplo de cordura. Se adentró más en la ciudad. De vez en cuando veía algún curioso aparecer detrás de una ventana o un balcón. Gracias a ellos pudo llegar al ayuntamiento, aunque la paciencia se le iba agotando debido a los variados comentarios y bromas que escuchaba. No había dos iguales. Pasear por aquellas calles desiertas había convertido en algo habitual para Javier. Lo que siempre le llamaba la atención era lo que faltaba. No era el ruido de las voces de la gente o el de los autos, sino el de los pájaros, que no se escuchaba por ninguna parte. Al parecer, su sexto sentido los hacía huir hacia zonas libres de muertos vivientes. Por las calles tampoco se podía ver otra clase de animales. Ni perros, ni gatos, ni cucarachas, ni hormigas. Nada. No había animales en las ciudades ni en los pueblos abandonados. Y los que había en los pueblos habitados parecían estar siempre estresados, alerta, a punto de salir corriendo. A diferencia de los animales, el ser humano decidía quedarse en la ciudad, en sus dominios. Luego decían que eran animales inteligentes y racionales. Negó con la cabeza y alguien desde una ventana le gritó algo sobre que estaba loco. Lo decía una persona que estaba encerrada en su casa esperando su muerte. La plaza del ayuntamiento no era gran cosa. Había visto muchas y la verdad es que esta no le parecía especialmente interesante. Estaba en el centro de la ciudad, rodeada de edificios de su misma altura e incluso más altos. Y apenas tenía una plaza de unos 20 metros de ancho. En su centro, había una elevación que tal vez se utilizara para ubicar a la banda de música municipal. El edificio ni siquiera estaba aislado del resto de la ciudad y tenía al lado otro, más alto, que parecía ser una vivienda. Ni siquiera tenía una triste fuente o árboles que decoraran la plaza. Echaba de menos ver a los niños corriendo de un lado para otro o a la gente paseando y riendo. Lo normal en la ciudad. ¿Volvería a haber vida en Inca alguna vez? Alguien salió al balcón del ayuntamiento. Así que usted es el turista que tiene revolucionada la ciudad con su presencia, ¿eh? Dígame, ¿qué se le ofrece? Espero que no sea un vendedor ambulante. Sería una lástima tener que dispararle. Dos policías locales aparecieron en el balcón con escopetas de mira telescópica. Estamos hasta las narices de remedios milagrosos para acabar con los zombies. Sinceramente prefiero a los muertos ambulantes, que no son tan pesados y sabes a qué atenerte. Un disparo en la cabeza y ¡pum! Se acaba el problema. Me temo que no traigo la solución a sus problemas, señaló Javier. Solo soy un caminante. Vivo. Que respira y siente curiosidad. No tengo nada para ofrecerle, me temo. Carajo, un filósofo. Esto es peor que un vendedor. Dijo el desconocido rascándose la cabeza. Supongo que ha visto a nuestra bella ciudad y conocido a nuestros amables ciudadanos. Así que ya puede marcharse. No hay nada más que ver aquí. No tenemos un uso de zombies ni un zoológico en el que los exhibimos. Pero que conste que esos desgraciados me robaron la idea. Originalmente el zoológico tendría que haber estado ubicado aquí. ¿Lo lamento mucho? Preguntó Javier. Si hubiera sido construido aquí, no habríamos tenido ese problema. Sabemos cómo ocuparnos de esos seres. Debo entender que no han tenido muchos problemas con los zombies entonces. Ah, no. Al contrario. Le corrigió la persona en el balcón. Fuimos de los primeros en sufrir la estupidez de la gran ciudad. Pero nos las arreglamos sin problema. Sin ayuda. Si no le molesta, ¿me lo podría contar? Por cierto, mi nombre es Javier. Vengo de Kaimari. Se presentó. Puede llamarme Rafael, aunque todo el mundo me conoce aquí como Raffel. Se presentó el hombre. ¿A qué viene tanto interés? ¿Está preparando un ataque de la ciudad y evaluando nuestras defensas o qué? No, 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 no. Por favor. Respondió Javier. No tengo ningún afán de veloqueosidad. Soy un pobre escritor. Historiador, se podría decir. Por favor, cada vez me cae peor. Un escritor. ¿Sabe? No me caen excesivamente bien los artistas. No dan un palo al agua. Pero van de intelectuales y siempre pretenden saber lo que es más correcto para todos. El mundo estaría mejor sin tantos libros y sin tanto conocimiento. Al fin y al cabo, ¿para qué los necesitamos, eh? No nos ayudan a defendernos de los zombies. Ni han impedido que esto ocurra. A lo mejor está buscando el culpable en el lugar equivocado, dijo Javier, algo molesto por la actitud de su interlocutor. No han sido los intelectuales, como usted los llama, los que han permitido que los zombies nos invadan otra vez. Y los libros nos ayudan a luchar contra ellos. Pero si los que tienen el poder no consideran oportuno aprender de los errores... La culpa no es nuestra, continuó Rafael. ¿Sabe lo que significa que cada persona tenga su propia opinión? ¿Que tenga sus ideas? La gente no es consciente de lo complicado que es hacer felices a todos. Deberían estarse callados y ser más obedientes. Siempre exigiendo sus derechos como si los merecieran. Solo por votarme creen que pueden venir con exigencias. Bueno, creo que es parte de la democracia, señaló Javier. Ya sabe, el pedir cuentas a los políticos, si ven que estos los hacen engañado y... Sus promesas siguen siendo falsas. No me diga que eso esté tan imbécil como para creer que vamos a cumplir lo que prometemos en campaña. Por favor. Solo un retrasado sería tan ingenuo. Recuerdo en unas elecciones que una compañera de partido prometió soterraría el paseo marítimo de Palma. ¿Ha estado ahí? Sí. Creo que conozco esa zona que me está diciendo. Una amplia carretera que circunda la ciudad por la costa. Esa misma. Cualquier persona con dos dedos de frente sabría que eso era imposible. Quiero decir, todo ese terreno fue ganado al mar con esfuerzo y a base de tirar piedras. Y si se soterrara, estaría por debajo del nivel del mar. ¿Se lo imagina? Estaría inundado todo el día, por no hablar de lo que pasaría en los días de lluvia. Era un proyecto inviable, pero la gente se lo creyó. ¿Ganó? Preguntó con curiosidad Javier. Eso es lo de menos. Lo que quiero decir es que, por algo hay una ley que nos protege a los políticos de las promesas electorales. No son vinculantes. Podemos prometer la luna, calles con suelos de oros, empleo, acabar con la crisis, no subir impuestos, la vida eterna. Da igual. No nos pueden denunciar por incumplir esas promesas. Aunque se demuestra que nunca tuvimos intenciones de cumplirlas. Somos intocables. Y la gente es estúpida. Y todo eso viene a cuenta de... Que se largue de una vez. No queremos desconocidos que puedan ocasionar problemas. Le estaba explicando cómo hacemos las cosas aquí. ¿Lo comprende? Javier no dijo nada. Había tropezado con tipos como ese en numerosas ocasiones. Y a veces habían acabado tiros. Aunque siempre por culpa de la impaciencia de Mara y su falta de respeto por la autoridad local. También por sus modos fascistas. Bien, que tenga buen día. Dijo como despedida mientras salía de la diminuta plaza. Y cogía por una calle perpendicular a lo que... Alejaba de allí. Se había puesto a caminar sin rumbo cuando a los cinco minutos escuchó a alguien llamándolo. Oiga, usted. El turista. Dejó una figura encapuchada desde una calle lateral. Sí, usted. Javier se giró para estudiar al desconocido. A quien no podía ver bien debido a su vestuario y que estaba escondido tras una esquina. ¿Puedo ayudarle en algo? Se ofreció amablemente. Qué gracioso. Dijo el desconocido. He escuchado su conversación con el alcalde. Que sepa que no todo el mundo opina lo mismo. Yo ni siquiera voté por él. ¿Ese era el alcalde? ¿Quién lo diría? Contestó Javier. Bueno, tampoco podría decir que fuera precisamente una conversación. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Por mí? Nada. Respondió el extraño. Pero a lo mejor puedo hacer yo algo por usted. Mostrarle un poco de hospitalidad, por ejemplo. Pues sería un agradable cambio, para variar. Respondió Javier que comenzó a acercarse de forma cautelosa a Desconocida, manteniendo la distancia y con la escopeta en la mano. El Desconocido parecía darse cuenta de la cautela de Javier y se erguió. Era una persona de altura considerable. Con cierta teatralidad, se llevó las manos a los bordes de la capucha y se la quitó. Puede llamarme Monty. Se presentó el hombre. Y relájese, no tengo intención de matarlo, robarlo o hacerle nada malo. Si no me da motivos para ello, por supuesto. Claro, dijo Javier relajándose un poco, pero sin bajar la guardia. ¿Es siempre así de amable la gente del pueblo con los desconocidos? Lo cierto es que no solemos tener muchos visitantes, respondió Monty. Al principio sí venían vecinos buscando ayuda, pero con el tiempo se ha corrido a la voz de que no son bienvenidos. ¿Cuál es el motivo? ¿Miedo al contagio? Preguntó Javier con curiosidad. No. Que la gente está hasta las narices que se aprovechen de su buena fe. Cosa que la alcaldesa va a utilizar en beneficio propio, por supuesto. ¿No han sufrido la visita de los zombies aún? Siguió preguntando Javier. Lo invito a merendar, respondió Monty. No se ofenda, pero no quiero que nos vean hablando. En este pueblo no todos son unos... Tumpas andantes, si sabe a lo que me refiero. Unos chivatos que venderían a su madre para obtener el favor del alcalde. Eso es como mejor los podría describir. Eso me suena bastante bien. Supongo que está en la naturaleza humana. Sí, jodida naturaleza humana. Dijo Monty. Vaya trabajo más malo de diseño. Hizo Dios con eso. Dudo realmente que sea culpa de Dios, más bien de su adversario, el diablo. Señaló Javier. Es muy común señalar con el dedo al hacedor cuando la culpa es de otro. ¿Realmente es usted un filósofo o, peor aún, un seguidor de Dios? Algo así, respondió Javier sin dar más detalles. Pero si quieren, nos olvidamos del tema. Mejor nos movemos hacia mi casa y continuamos allí la conversación. Seguro que mi mujer se alegrará de ver una cara inofensiva. Porque es usted inofensivo, ¿verdad? Solo cuando la necesidad lo premia. Respondió Javier sonriendo y siguió a Monty. No siempre se puede ser una buena persona, pero trato de serlo la mayor parte del tiempo. No me malinterprete. No me caen mal los filósofos. Solo que viven en otro mundo y eso hoy en día es demasiado peligroso. Debe de ser agradable poder vivir en un mundo feliz. Dijo pensativo Javier. Me temo que en mi filosofía no llegas de ese punto. Menos mal. Respondió Monty, aliviado. Venga, estamos llegando. Si algo había observado Javier al vaciar por las calles de Inca, era que la fisonomía de las calles resultaba bastante monótona. A diferencia de otros lugares que había visitado, no parecía haber imaginación o creatividad en su arquitectura. Todas las calles eran iguales, como las casas, y todo parecía estar construido sin dejar apenas espacios. Definitivamente, Inca no iba a ser una de sus ciudades favoritas. Sus acompañantes, o mejor dicho, su acompañante, se dirigió a un portal y abrió una puerta después de mirar a su alrededor y confirmar que no había nadie que los estuviera vigilando. Invitó a Javier a que entrara. —Preferiría que dejara el escopeta en la entrada —dijo Monty. Mi mujer se pone nerviosa con las armas. —Lo máximo que puedo ofrecerle es descargarla —se ofreció Javier. —Corre en tiempos difíciles, y aunque usted parece buena persona, podría ser un psicópata que quiere torturarme lentamente. —Bueno, algo de razón tiene —dijo Monty viendo cómo Javier descargaba su arma. —Si le sirve de algo, no soy un psicópata ni tengo a mía madre momificada en una silla de ruedas, escondida en una habitación. —Bueno es saberlo. —¿Y a su padre tampoco? —preguntó Javier siguiendo a Monty a la estancia. —Nunca he entendido esa fascinación de los escritores con las madres muertas. Seguro que Freud escribiría toda una serie de libros sobre el tema. —Bueno, ellas nos dan la vida, ¿no? Y dado que los asesinos las quitan, Monty se quedó en silencio. —Maldición. ¿En serio qué me ha hecho pensar? —En realidad, todo es debido a un complejo sistema en el que intervienen muchos factores. Incluso Dios está ahí. Y no solo las mujeres —respondió Javier. —Pero nosotras los tenemos que llevar en nuestro interior durante nueve meses —interrumpió una mujer de pelo largo y negro. —Así que me temo que somos las mayores culpables. Javier saludó con un movimiento leve de cabeza. —Aquí el turista ha estado hablando con el alcalde y ha creído que sería mejor sacarlo de las calles antes de que desaparezca. —Le explicó Monty. —Además, como siempre te quejas de que no traigo a nadie interesante a casa. —Encantado. Me llamo Javier. Vengo del pueblo de al lado. Kaimari. Y estaba recorriendo a los alrededores para ver cómo estaban las cosas por aquí. —Encantada. —¿No preferiría dejar la escopeta en la entrada? —preguntó la mujer. —Le aseguro que esta casa es a prueba de los zombies. Mi querido maridito se ha asegurado de ello. —No existe nada a prueba de esas malignas criaturas. Y la falsa seguridad es el comienzo de un triunfo. —respondió Javier. —He visto ciudades arder, pueblos caer y gente morir debido a que creían que estaban a salvo. —La verdad es que nadie está a salvo. —Has traído a la alegría de la huerta. —Pero al menos dice la verdad. Aunque sea de manera tan brusca, cariño. —Este es el amor de mi vida. Mi mujer, Kathy, presentó Monty. —Y está realmente loca. —Porque aceptó casarse conmigo. Kathy le dio un pequeño codazo en el costado. —Encantado —dijo Javier. —Disculpe mi brusquedad, pero me temo que mi experiencia en lugares seguros es demasiado grande. Solo quiero que esté en sobreaviso. —¿Y sobre su escopeta? —insistió Kathy. —Lo máximo que puedo hacer es descargarla, me temo. Se excusó Javier. Recientemente he asistido a un incidente en el que todos los componentes de una familia podrían haber muerto por no tener su arma a mano. Si le incomoda, seguiré mi camino. —Supongo que tiene algo de razón —dijo Kathy sonriendo. —Tal vez nos hemos acomodado demasiado y creemos que solo les pasará a otros. —¿No han tenido problemas con los zombies? —preguntó Javier algo sorprendido con la tranquilidad que había percibido en la ciudad. —Nada más comenzar todo —respondió Monti ofreciendo un asiento a Javier. —Tuvimos una desagradable sorpresa, pero quedó en nada. —Tengo que reconocer que no entiendo cómo es posible que los zombies se extendieran al resto de la isla como he visto —siguió Javier. Creía que el ejército había dicho que mantendría la ciudad en cuarentena. —¡El ejército! —dijo Monti. Kathy volvió a aparecer con la bandeja llena de café y pastas. —Le aseguro que no está envenenado —dijo Kathy, vertiendo el líquido negro en una taza. Javier olió la taza y sorbió un poco de su contenido. Sabía café. Claro que no siempre los venenos se podían detectar tan fácilmente. Vio cómo sus anfitriones bebían de sus tazas sin pensárselo dos veces. A lo mejor estaban inmunizados. Decidió arriesgarse y que fuera lo que Dios quisiera. Al menos las pastas estaban deliciosas. Así que si debía morir, lo haría con una buena sensación en su estómago. —La verdad es que fue todo muy rápido —comenzó a contar Monti. La gente de por aquí estaba la mayoría en la cabalgata del pueblo. Así que no nos enteramos de lo que pasaba en Palma hasta que fue demasiado tarde. —Perdone la interrupción —se excusó Javier—, pero hay algo que me llama mucho la atención desde que entré en la ciudad, y no me puedo quitarte la cabeza. Es toda la ciudad igual de monótona. Y aburrida arquitectónicamente hablando, claro. Javier hizo una pausa y continuó. —Me refiero a que todos los edificios parecen iguales, y a la distancia entre ellos es pequeña, y parece que se te echan encima. —Ah, eso. —No. —Sólo es el casco antiguo —respondió Monti. Verá, a medida que la ciudad ha ido creciendo, el estilo se ha diversificado. Pero supongo que es lo mismo que ocurre con todo el mundo y con las ciudades antiguas. Tendré que haber visto cómo era esto hace unos años antes de que la mayor parte del casco antiguo se convirtiera en zona peatonal. Los accidentes de auto eran constantes porque no podían pasar dos por una misma calle sin rozarse y arañar la carrocería del otro vehículo o los edificios. Supongo que tendré que visitar otras zonas. —No se lo recomiendo —le advirtió Monti. Digamos que hay cierta paranoia y es posible que la gente le dispare al confundirlo con un zombi. Accidentalmente o por simple afición. —Sí, me advirtieron que los sinkers estaban algo locos y eran aficionados a la pólvora, pero creía que era una broma entre vecinos. —Si yo le contara —sugirió Monti haciendo una pausa. —Las leyendas tienen siempre algo de verdad, y lo cierto es que el olor de pólvora es familiar en estos lares. —Bueno, pero me estaba contando cómo llegaron los zombies a Inca. —Fue de la forma más estúpida y accidental que uno se puede imaginar —continuó su relato Monti. —Lo que le cuento ahora es una especulación, ya que no hay supervivientes que puedan ratificar la historia. —Entiendo —continuó Monti. —Por cierto, estos brioches están riquísimos. —Ah, sí, ya lo había notado. Por favor, continúe. —Los hizo mi hermana —indicó Katy. —Se lo diré de su parte. Seguro que se alegra de que no solo su familia le diga que están buenos. —Bien, como le decía. —Creemos que a mucha gente en Palma, cuando los zombies aparecieron, le entró el pánico y no pensó claramente. Por eso muchos huyeron de la estación central de la ciudad y abordaron el tren que estaba a punto de salir. Un tren directo entre Palma e Inca, sin paradas. —O al menos esos pensamos —añadió Katy. —El caso es que cuando el tren se detuvo en la estación, estaba atestado de muertos vivientes, lo cual es imposible —señaló Monti. —Según los científicos de turno, por supuesto. Los que vieron llegar el tren dieron la voz de alarma y las sirenas sonaron por toda la ciudad. —Verá, en un alarde tecnológico y de comodidad, los trenes se abren cuando alguien les da un botonazo que hay cerca de la puerta. Así que solo era cuestión de tiempo para que alguno lo pulsara accidentalmente. —¿Nadie sugirió alguna acción más activa? —preguntó Javier. —Seguramente no habría sido muy difícil atajar a ese grupo de zombies. —Oh, Dios me perdone, volarlos por los aires. —No sabíamos cuánto tiempo teníamos —respondió Monti. Y el alcalde prefirió elegir la opción más conservadora, dar la alarma y que la gente corriera a esconderse. Seguramente sabe que enfrentarse a los zombies directamente suele acabar mal para los vivos. —Esas criaturas tienen el hábito de desbaratar cualquier estadística. —Sí, a lo mejor podríamos haberlos volado por los aires. —¿Pero habría salido algo mal? —Seguramente. —O podríamos haber tratado de dispararles mientras estuvieran dentro del tren. —Curioso. —La mayoría de sitios que he visitado, y son bastantes, no suelen aplicar esa filosofía de que los zombies son peligrosos. —Más bien, todo lo contrario. —Y seguro que les ha ido muy bien, ¿verdad? —preguntó de forma irónica Monti. —Mire, aquí sabemos lo que es jugar con fuego, y que el petardo te estalla en la mano, y los zombies son justamente un accidente listo para ocurrir. —Ha dicho que los zombies acabaron saliendo del tren —indicó Javier. —¿Y qué pasó después? —Nada —dijo Monti. —El plan siempre fue el mismo. —No hacer nada. —Creo que no lo entiendo —dijo Javier confuso. —Los zombies se mueven y actúan siguiendo sus instintos, por llamarlos de alguna manera, bajo el principio de acción y reacción. Alguien les dispara, ellos siguen el ruido del disparo y matan o convierten a su atacante. Escuchan un ruido y lo siguen a su origen, pero ¿qué pasa cuando no hay indicaciones de resistencia ni de vida? —Bueno, los zombies suelen hacer rondas, patrullar —señaló Javier. —No tienen un plan preestablecido de invasión. —Justamente. —Así que usamos el principio de la resistencia pasiva. Pasamos de ellos y no les hicimos caso. Cada familia se encerró en su casa y tenían señales de vida. Tuvimos suerte porque los zombies se centraron en la parte norte de la ciudad, que es la más antigua y en la que es más difícil percibir ruidos. —Pero los zombies debieron detectar vida, ¿no? —preguntó algo confuso Javier. —Los vigilamos electrónicamente y todos los vecinos estaban al día sobre su posición. Si no tienen motivos para ello, los zombies no suelen dispersarse demasiado, así que las órdenes eran no dar señales de vida en las zonas por las que estuvieran. —¿Y qué esperaban lograr con eso? —preguntó Javier con curiosidad ante la nueva táctica que le estaban implicando, que no había sido expuesta ni tampoco hecha práctica en ningún lugar del mundo que recordara. —Que los zombies se movieran a nuevos pastos. —Pero no debió de ser algo sencillo, ¿sí? —señaló Javier. Siempre había alguna familia que no seguía la noticia, o algún visitante despistado que pasaba a engrosar las filas de los no muertos. Pero en general los zombies vagaban por los calles perdidos, y de vez en cuando, como al caballo con la zanahoria, tratábamos de guiarlos. —Es una táctica curiosa. —Nunca había escuchado algo igual —dijo Javier, expresando su sorpresa. —¿Qué puedo decir? —Los inquieses somos así de locos —sonrió Mundi. —Al final los zombies abandonaron la ciudad y no hemos vuelto a saber de ellos desde entonces. Ahora esperamos a que el ejército se ponga manos a la obra y limpie la isla, y nos informe de que estamos a salvo. —Fascinante —dijo Javier pensativo analizando la estrategia. —De hecho, nunca habría creído que pudiera funcionar. —Y sin embargo no hay zombies por nuestras calles —señaló Mundi divertido. —Y sin embargo no hay zombies por las calles, sí —repitió Javier que no sabía qué decir. —Y dígame, ¿cuál es su historia? —intervinó Cati. —Yo me encontraba escribiendo un libro sobre la labor de las iglesias durante la gran plaga, y en esos momentos estaba en el santuario de Luc, cuando estalló el brote en Palma. Me aconsejaron que no regresara y me quedé por la zona. —¿Y cómo es que ha acabado en Inca? —Es cierto que no estamos tan lejos del monasterio, pero... —Santuario. —Le corrigió Javier sonriendo. —Por lo visto es un error referirse a Luc como un monasterio porque nunca lo ha sido. Ya me tocó recibir un duro correctivo por parte del prior por tener mal en mi información. —Ahora me entero —dijo Mundi. —Yo siempre lo he llamado monasterio, y no soy el único. Y vivo aquí. Supongo que los locales siempre damos las cosas por sentadas, y no nos molestamos en informarnos. —Ah, suele ocurrir —respondió Javier. Los habitantes de las ciudades no suelen ser tan conscientes de lo que les rodea como los turistas, ya que al fin y al cabo, para estos últimos es una nueva experiencia. —¿Puedes entrarse de nuevo en vez de filosofar? —señaló sonriendo Mundi. —Ah, sí. —Por curiosidad, bajé al pueblo de Caimari y los ayudé con las defensas y con incursiones en selva. Moscarí, Viniamar, Yoseta. Encontrando supervivientes e informándome de lo que estaba pasando. Al final he acabado aquí sintiendo el amor. —Ha tenido suerte. A menudo los regalos son de plomo. —Creo que no le gustarían —dijo Mundi algo sombrío. —Lo cierto es que a mucha gente no nos gusta la política del alcalde —interrumpió Cathy. —Entendemos el peligro de hablar con desconocidos, pero ¿de ahí hacer desaparecer a gente porque no está de acuerdo? —Su excusa para seguir en el poder es que fue elegido por mayoría absoluta y que, por tanto, no tiene que dar explicaciones a nadie. —Añadió Mundi. —Es lo que tienen las mayorías absolutas, que pueden ser dictaduras encubiertas durante cuatro años con la excusa de que no tienen que dar explicaciones a nadie —señaló Javier. —Y en estos tiempos ni siquiera sé si realmente vivimos en una democracia —dijo Mundi. —Ya antes de este nuevo brote las cosas iban mal. Habían aprovechado el miedo y la desesperación de los ciudadanos para ir recortando sus derechos. —Querían conseguir un destino turístico sin tener que cubrir los servicios sanitarios de los extranjeros. —Había visto alguna cosa, sí, pero creí que el objetivo de los políticos era revitalizar el turismo —dijo extrañado Javier. —La normativa en los hoteles contra los zombies, el museo de los no muertos… —El objetivo de los políticos siempre ha sido embolsarse la mayor cantidad de dinero posible —respondió Mundi con tono indignado. —Daba igual el partido al que votaras. Al final todos acababan robando impunemente. —Y si les pillabas con las manos en la masa todavía se reían en tu cara. Su pensamiento era que revitalizando la isla se abrirían nuevas puertas para conseguir a ellos más dinero. —¿Y qué tiene que ver eso con el recorte de derechos? —preguntó Javier extrañado. —Mantener a los muertos y a los políticos cuesta dinero —le explicó amablemente Kathy. —Así que subieron todos los impuestos que pudieron. Cerraron servicios esenciales como hospitales y colegios. —O los privatizaron. —Los ciudadanos tenemos que pagar una ambulancia si nos ponemos enfermos. —Por la visita a domicilio del médico o por las medicinas también. —Por no hablar de si nos tienen que hacer pruebas u hospitalizarnos. —¿No hacen eso en los Estados Unidos también? —señaló Javier. —Pero nuestra constitución dice que no deberíamos pagar por esos servicios porque están incluidos en los impuestos. —respondió Mundi. —El estado cada mes se queda a una parte de nuestros sueldos portuplicados para pagar esos servicios. El trabajador y la empresa pagan por lo mismo. Ahora nos retienen todavía más dinero y a cambio recibimos menos y peores servicios. Como puede imaginar, eso es completamente ilógico. —Algo de razón hay ahí. —Aunque lo cierto es que nunca acabé de entender esa leyenda de que en España casi todos los servicios esenciales como la sanidad eran gratuitos. —Eso solo puede llevar a un estado ruinoso. —Había un equilibrio, al menos en la isla —tomó el relevo Cati. —Si la gente trabajaba y cobraba cada mes, eso hacía que la comunidad ganara dinero por cada trabajador, y por duplicado. Además, la gente compraba y a través de los impuestos se recaudaba más dinero. Por ponérselo de un ejemplo, si la comunidad tenía 100 trabajadores que pagaban 10 euros cada uno, más otros 10 que pagaba la empresa, la recaudación eran de 2.000 euros. Pero no todos los trabajadores se ponían enfermos, así que no les costaba tanto dinero mantenerlos. Además, si cada trabajador tenía una hipoteca o un auto que pagar o simplemente compraba comida de ahí, también se conseguía dinero. Pero si de repente pasas a tener 100 trabajadores, a tener solo 20, y los políticos deciden que ellos han de cobrar todavía más de lo que están comprando. Bueno, como podrá imaginar, no resultó sencillo mantener tampoco a los otros 80 trabajadores desempleados. Y los políticos no iban a bajarse los sueldos porque tienen un tren de vida del que no se quieren bajar. Y sin embargo, ahí siguen gobernando, señaló Javier, que no entendía que los políticos todavía tuvieran trabajo. ¿Qué pasaría si de esos 80 trabajadores que están en el paro en realidad solo lo estuvieran 20? Preguntó en tono misterioso Monti. Es decir, que oficialmente están en el paro, no tienen dinero y todo el drama, pero en realidad cobran en negro de sus jefes, y también se benefician de ayudas de la comunidad. Por eso los políticos no están colgados de las farolas, porque en realidad la culpa es de todos. Javier se quedó en silencio, pensativo. Había visitado decenas de países y hablado con centenares, tal vez incluso miles de personas. Pero siempre se asombraba de lo capaz que era la gente de sorprenderlo. —¿Entonces cuál es su solución? —¿No hacer nada, acaso? —preguntó con cierto interés Javier. —¿Y yo qué sé? —refunfuñó Monti. —La gente está cansada. Nos salimos y ya nos vemos en otra vida. —De acuerdo, acabamos con los zombies. —¿Y qué? —¿Ha visto las noticias? —El mundo nos olvidó. —Nadie va a creer que esta isla es segura. —Seguro que hay otros intereses de por medio. —No puedo decirle que no —dijo Javier sinceramente, recordando las diversas conspiraciones que había visto a lo largo de su vida. —Pero no creo que rendirse sea la solución tampoco. —Deberíamos independizarnos —respondió Monti poniéndose en pie. —Si el mundo no nos quiere, pues que así sea. Esta isla ya sobrevivió a un apocalipsis. —Aunque dudo que sea posible. Monti se dejó caer en su asiento. —El problema realmente son los políticos —continuó Monti. —Deberíamos poder elegir a la gente honrada y que conozcamos, y no nombres en una papeleta. —Y que trabajan, como los demás mortales, y no vivieran del cuento. —Pero para eso necesitamos demasiados cambios que ellos no nos dejan hacer. —Además, los políticos solo son una parte del problema. —Es demasiado complicado cambiar el sistema. —A lo mejor lo que está ocurriendo es una prueba por si algún país trata de cambiar las reglas del juego. —Toda revolución comenzó con un primer paso —señaló Javier. —¿Y usted qué haría? —preguntó Monti, reclinándose hacia adelante. —A mí no me meta. No sé nada de la idiosincrasia de esta isla o de sus habitantes. No sabría la verdad qué recomendarles —se excusó Javier. —Ya está. Usted es un... —Trekky —le señaló Monti. —Le encanta hablar y hablar, pero la hora de la verdad no se moja. —¿Cómo era? —¿La primera directriz le impide intervenir? —Javier se quedó mirando a Monti, intentando darle a entender que no tenía ni idea de lo que se estaba refiriendo. —Ya sabe, Star Trek. —Gente en pijama explorando nuevos y desconocidos mundos —dijo tentativamente Monti. —Buscando nuevas vidas y nuevas civilizaciones, yendo a donde nadie jamás antes ha ido. Javier negó con la cabeza. —La verdad es que le perdió un poco de respeto cuando convirtieron en zombie a Spock en una película. —Seguro que es usted un Trekkie, aunque no lo sepa. —Pues espero que eso sea algo bueno —dijo Javier tentativamente. —Según el gobierno actual, serían hippies en el espacio y una pandilla de arrojos, separatistas, pacifistas e intelectuales. —Fascinante —dijo Javier, que se sorprendió ante la repentina carcajada de Monti. —¿Qué he dicho? ¿Algo divertido? —No, no, nada. Una broma privada que no entendería —respondió Monti entre risas. —Bueno, creo que va siendo hora de que vuelva —señaló Javier. —No quiero causarles más problemas. —¿Estás seguro? —preguntó Kathy. —Pronto va a anochecer. —Tranquila. He dejado el auto a las afueras —reveló Javier. —Me lo han prestado en el pueblo para mis exploraciones, pero como no conocí a la ciudad, no he querido entrar con él por si me quedaba bloqueado. Al final parece que ha sido una idea acertada. —De todas maneras, tenga cuidado —señaló Kathy. —No todo el mundo es tan amable en esta ciudad. —No hable con desconocidos. Javier sonrió ante aquel último comentario. —Sí, trataré de no hacerlo —respondió Javier, despreciéndose de ambos y ofreciendo un número de contacto en... ...Kaimari, por si querían localizarlo o informarse de la situación. Javier iba pensando en lo que había visto y escuchado mientras caminaba entre las solitarias calles de Inca. El espíritu de la gente parecía roto. No solo sucedía en aquella ciudad. En los pueblos alrededor y entre los mallorquines en general, el sentimiento era el mismo. Los habían abandonado a su suerte. Además, las subnoticias que se podían ver en la televisión no eran esperanzadoras. El mundo no parecía dispuesto a ayudarlos. Era cierto que la teoría de la conspiración parecía la más arraigada entre la gente. Y algo de sentido tendría. Demasiados zombies de repente, en un día tan señalado. El ejército que no parecía tener prisa por intervenir. Falsa información sobre que la ciudad estaba en cuarentena y el resto de la isla no corría peligro. Demasiadas casualidades. Pero el mundo estaba lleno de ellas y tal vez solo fueran eso. Casualidades. La verdad es que él tampoco tenía fuerzas para pensar en una solución. Y mucho menos para ser el líder de una revolución. Si todo el mundo en la isla estaba como él, estaban condenados. Tal vez después de una noche de sueño y de pasar un rato con los más jóvenes en Kaimari, se le ocurriera algo. Los niños parecían vivir al margen del desastre. Siempre alegres y sin preocupaciones. Verlos jugar y escucharlos reír era una bendición para el alma. Llegó al auto y volvió al pueblo sin más complicaciones. Todavía dándole vueltas en la cabeza a lo que estaba pasando. Si la gente se rendía, ¿cuál sería el futuro de la isla? Seguía sin entender el comportamiento de las autoridades. Llegó cuando el sol comenzaba a ocultarse y pasó por debajo de la entrada vigilada. Ante la atenta mirada de los sentinelas. Que los saludaron cortésmente. ¿Cómo le ha ido por Inca? Le preguntó uno de ellos con cierta curiosidad acercándose al auto. Todavía hay gente que está viva. Pero no parecen muy interesados en acabar con los zombies. Respondió Javier mientras se dejaba examinar para comprobar que no estaba herido. Pues hoy tenemos invitados. Le anunció el sentinela. Un grupo de cuatro personas que vienen de Palma. ¿Y qué cuentan? Preguntó con interés Javier. Ni idea. Los ha recibido el alcalde en la plaza. Ya nos enteraremos. Javier se despidió del sentinela y entró en el pueblo para cenar con Joan y su familia. Este tampoco le pudo decir mucho más sobre los recién llegados. Por lo que había podido saber, había un policía local y un sacerdote en el grupo. Además de dos personas que no parecían ser militares ni nada por el estilo. Inicialmente, al escuchar que uno de ellos era sacerdote, Javier se alarmó un poco. Él no era precisamente miembro del clero. Y había miembros que lo tenían por terrorista. Eso hizo que pasara el resto de la cena preocupado por lo que podría suceder en un futuro demasiado cercano. Después de los postres, se despidió ante la sorpresa de Joan y sus hijos, pues habitualmente se quedaba a jugar con ellos un rato. Javier caminó por las calles del pueblo, disfrutando del aire frío, tratando de aclarar sus ideas y de planear su futuro. Aunque tenía claro que no lo iba a colgar o a quemar en el pueblo, era posible que le pidieran que lo abandonara si se descubría la verdad. Era cierto que el prior de Luke había hecho de protector, pero su pertenencia a la iglesia era una mentira, por mucho que se tratara de negar lo evidente. Como siempre, su pasado volvía con fuerza para recordarle que ahí estaba todavía. Decidió volver a la isla en la que dormía desde que ese ocupante oficial había decidido, junto a su mujer, vivir en el santuario. Había prometido cuidar del recinto religioso y hasta ese momento había cumplido la promesa. La habitación estaba decorada de manera austera. Habitualmente ahí no vivía nadie porque el pueblo había asignado a una casa al sacerdote original cuando se hubo casado. Javier la mantenía limpia y sin signos de que nadie viviera adentro, salvo alguna caja de munición extra que mantenía a mano por si se daba el caso. Dejó su bolsa de viaje y su escopeta, y se dirigió al altar para buscar algo de inspiración divina. No tuvo mucho tiempo, pues de repente alguien entró en la iglesia como si fuera una estampida y portara la ira de Dios. —¿Dónde está el responsable de este santo lugar? —gritó al aire el desconocido. Javier se puso en pie y se acercó lentamente. Por suerte con el tiempo que había ido pasando, había conseguido entender lo suficientemente el español como para poder defenderse. Eso y que gracias a Dios el castellano se parecía al italiano y al francés. —Me temo que en estos momentos no está aquí —dijo con voz calmada. —¿Puedo ayudarle en algo, señor? —Padre Díaz —dijo el desconocido a modo de seca presentación mientras estudiaba Javier. —¿Nos conocemos? —Su cara me suena de algo. —Pues seguramente creerá haberme visto en algún documental —respondió rápidamente Javier. —Tengo una cara muy fotogénica y me parezco a un presentador de la televisión. El sacerdote recién llegado observó con más atención a Javier y se le acercó. —No, no es eso. —Bueno, ya me acordaré. ¿Dónde está el sacerdote responsable de esta casa de Dios? Tengo negocios que atender con él sobre el destino de este pueblo. —Me temo que está de retiro espiritual en el santuario de Luc, con su esposa —añadí de forma casual Javier. Díaz pareció indignarse al escuchar la palabra esposa. —¿Su esposa? ¿Qué clase de hombre de Dios abandona el pecado carnal? —Se quejó Díaz. —Si alguien goza con una mujer, no tiene tiempo para dedicárselo a Dios o a sus feligreses. —El papa no parece opinar lo mismo —señaló Javier sonriendo. —Tengo entendido que él fue quien autorizó los matrimonios para acercar la iglesia a los católicos y para repoblar el planeta. —Delirio es un hombre enfermo. —Se quejó Díaz. —Para repoblar el planeta ya están los pobres, que no tienen otra cosa que hacer. —¿Seguro que usted es religioso? —preguntó Javier extrañado de escuchar tales afirmaciones. —Sus ideas no parecen muy... católicas. —¿Católicas? —¿Qué tiene que ver la verdad con la religión? —Siempre ha habido gente rica y gente pobre. —Los ricos han divertido con sus cosas y los pobres se han encargado de proporcionar mano de obra barata. —Ya que esa es su función. —Procrear y servir a los poderosos. —Y a la Santa Madre Iglesia, supongo. —Eso se da por descontado. —Nosotros les damos esperanza. —¿Pero qué sabrá usted? —Por cierto, no estará aquí para robar. —Porque no tengo dinero. Javier sonrió ante la idea de mostrarle su escopeta y asustarlo un poco para bajarle los humos. —El dinero por estos lugares no tiene sentido. —Los ricos, bueno, no sé dónde están, pero en este pueblo seguro que no. —Ya he visto que en este pueblo la gente es muy maleducada y poco cristiana. —Lo han invitado a cenar y a dormir, ¿no? —Es lo mínimo que debía de hacer por un hombre de la iglesia. —Se lo tiene bastante creído. —¿La soberbia no es un pecado capital? —Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es el orden natural de las cosas. Los pobres rezan para ser perdonados y los ricos pagan, pero la iglesia y sus servidores es una constante universal. Somos la última línea de defensa contra el diablo y sus huestes. —No han hecho muy bien su trabajo con esos zombies enviados por Satanos, ¿sí? —señaló Javier. —Si me lo preguntaran a mí, yo les pediría que me devolvieran el diezmo. —¿Los zombies enviados de Satan? —¿Pero en qué mundo vive? —Son emisarios de Dios, para salvar a la humanidad. —Ha llegado la hora del juicio final. —La salvación está cerca y los justos y temerosos del Señor no deben de tener miedo. Javier suspiró. Estaba otra vez cara a cara con un defensor del apocalipsis. Ya había perdido la cuenta de las veces que se había encontrado con un fanático que creía que todo aquello era obra de Dios. Para salvarnos o para condenarnos, su línea de pensamiento era la misma. Daba igual. La misión de los muertos vivientes. —Esa gente era peligrosa, demasiado peligrosa. —Dígame, ¿forma parte usted de la misión? —preguntó con precaución Javier, consciente de que pisaba arenas movedices. —Por supuesto. —¿Qué parte de mi misión es conseguir que el mensaje de Dios se escuche alto y claro? Sobre todo entre los incrédulos como los de este pueblo. —Ha de tener en cuenta que han sufrido mucho en las últimas décadas —dijo Javier con cuidado. —Las pruebas a las que han tenido que enfrentarse... El padre Díaz hizo una pausa y sonrió. Algo en esa sonrisa hizo que Javier se alertara y retrocediera un paso, poniendo algo más de distancia entre ellos. Y se había dejado la escopeta en la habitación de atrás. —No crea que al final no lo he reconocido —dijo Díaz muy despacio. —He tardado un poco. —Pero sé exactamente quién es usted. —¿Un temeroso siervo de Dios? —preguntó Javier tratando de bajar la atención. —No. —Usted es el excomulgado —sonrió el sacerdote de una forma que incomodó bastante a Javier. —El condenado por el papa a pagar eternamente por la tierra sin ser bien recibido en la casa del señor. —Y sin embargo, aquí está. —Bueno, si le molesta, puedo oírme —respondió Javier alerta. —Tonterías —dijo Díaz acercándose a Javier y dándole una palmada en el hombro. —Estamos en el mismo barco, usted y yo. —¿Ah, de verdad? —preguntó sorprendido Javier. —Y dígame, ¿cómo es eso? —Lo cierto es que recuerdo su caso porque no hubo explicaciones claras sobre lo que pasó. —Y eso es extraño. No es que la iglesia esté acostumbrada a darlas, pero en su caso solo hubo un comunicado de expulsión y la prohibición de entrar en los santos lugares o de ser ayudado. —¡Qué estupidez! —¿Me quiere explicar qué pasó realmente? —Bueno, Javier dudaba. —Algo en su interior le decía que fuera alerta con sus personas. —Fue un malentendido, con el camarlingo que luego fue nombrado santo padre. —Digamos que no compartimos el mensaje que la iglesia debía dar sobre el tema de los zombies. —Lo sabía —dijo con tono triunfante Díaz. —Usted tampoco cree que sean enviados de Satan realmente, sino enviados del Señor para salvarnos. Javier se quedó en silencio. Aquel hombre estaba loco, pero cualquiera lo contradecía. Debía averiguar más antes de tomar una decisión. —Al principio yo no lo veía claro. Continuó Díaz. —Yo también creía que era una señal del fin del mundo y me preparé para ello. Pero luego, a medida que pasaba el tiempo y pude pensar sobre ello, todas las señales estaban ahí. Solo Dios o su Hijo Jesucristo han podido resucitar a los muertos. La Biblia lo deja bien claro y está llena de ejemplos. —El demonio no tiene ese poder. Así que debían ser enviados por el cielo. Javier continuó en silencio. La retorcida lógica de Díaz era algo contra lo que no se podía luchar. Todos los fanáticos eran iguales. Ni importaba lo que dijeras. Nunca desbarataría sus teorías. —Pero en la Biblia no resucitan como esos seres irracionales —dijo tentativamente para tratar de averiguar hasta qué punto debía tener cuidado con Díaz. —A lo mejor a lo largo de los siglos los testimonios han sido transformados —respondió Díaz, creyendo que sería mejor adornar la verdad de manera más acorde con los tiempos. —¿Acaso no es más romántico resucitar como si no hubiera pasado que teniendo que explicar el mal olor o la piel que se cae? Seguramente en la Biblioteca Secreta del Vaticano todavía hay algún ejemplar original y sin retocar. Ahora tocaba hablar de la Biblioteca del Vaticano. Siempre que aparecía alguna conversación o conspiración religiosa, se acababa mencionando la dichosa Biblioteca, la que él había visitado varias veces antes de ser expulsado miserablemente sin encontrar aquellos textos misteriosos. Pero claro, no era precisamente un espacio pequeño y había la cantidad de textos que mantendrían a un entretenido durante varios días. Y vidas también, sin contar con los no traducidos. —¿Y cómo explica la violencia de los resucitados? —preguntó Javier, intentando calcular el nivel de fanatismo al que se enfrentaba. —Es algo primario, al igual que la necesidad de comer estando muertos. —No lo ve. Esos seres son aves vacías del alma, pero siguen recordando haber tenido una y tratando de recuperarla. Su función primaria es compartir su bendición con todo el mundo, y nosotros debemos ayudarlos. —Javier se abstuvo de comentar lo que él hacía con esas naves vacías enviadas por Dios. —Es cierto que este resurgimiento de los zombies parece una señal, pero no estoy del todo convencido de que nuestra misión sea ayudarlos a salvar a los demás. —En realidad no necesita nuestra ayuda. Sin embargo, nunca está de más situarse del lado de los ganadores o del Señor. Javier se volvió a quedar en silencio. Era complicado hablar con gente así. Siempre acababa perdiendo el hilo de la conversación y tenía que procurar no repetirse a mostrar demasiadas dudas. El caso es que fuera lo que fuera, lo que tenía planeado Díaz para el futuro no era bueno. —Tiene que ayudarme a dar una lección a este pueblo lleno de salvajes que no respetan la religión y tampoco temen la ira de Dios, insistió Díaz ante la alarma de Javier. —Yo solo no podría, pero juntos, juntos, si les dejamos morar en la iglesia, es que confían en usted, como confiaban en mí en el castillo de Belver. —¿El castillo de Belver? —preguntó Javier, que no sabía a qué se estaba refiriendo. —Ah, claro, usted es extranjero —dijo Díaz con un cierto tono de disgusto. —Seguramente se habrá fijado en la fortaleza que está en lo alto de un monte. A las afueras de la ciudad, desde allí se ve casi toda palma. Javier recordó el castillo que apreció vigilar a la ciudad en silencio, como un guardián. —Sí, lo recuerdo. Pero tenía entendido que solo podían acceder los militares, o eso me dijeron cuando me interesé en visitarlo. —Ser del clero te abre muchas puertas. Díaz sonrió misteriosamente ante lo que parecía ser un chiste privado. —Por eso, cuando la señal de Dios llegó, me encaminé al castillo para vigilar a sus habitantes e intentar que no intervinieran en la tarea del señor. —¿Me está diciendo que fue por su culpa que los militares no intervinieron? —preguntó Javier, agotando su enfado lo mejor que podía. —Pero no su sorpresa. —No, no. Ya me hubiera gustado tener tanto poder. —Negó una vez más el padre Díaz. Dios me dio su señal enviando a los muertos a la cabalgata de reyes. Sus majestades orientales fueron los enviados para dar la bienvenida al Hijo Redentor. Y justo cuando la humanidad rememoraba ese aniversario, él manda a sus nuevos mensajeros. —Si eso no es una señal divina... Javier se quedó en silencio, recordando el atroz espectáculo que siguió a través de la televisión. —Como le iba diciendo, al principio no sabía qué hacer. ¿Cuál era mi papel en todo aquello? Pero mi inmediato superior, temiendo por mi seguridad, me aconsejó que subiera al castillo. Lugar en el que estaría protegido de aquellas bestias irracionales. Decidí que necesitaba más tiempo y acepté la sugerencia. Me acompañaron barros religiosos más. Y juntos llegamos a las puertas del castillo, que estaba controlado por los militares. Entramos sin problemas. Y encierra las puertas a los representantes de la Santa Madre Iglesia. Así que nos instalamos y yo comencé a pensar en qué debería de hacer. —¿Entonces averiguó el motivo por el que los militares no intervinieron? —preguntó Javier sin poder ocultar su curiosidad. —No. Realmente los oficiales no estaban del todo cómodos con nuestra presencia. Creían que su autoridad podría haberse rebajada. Sin embargo, ellos tenían sus órdenes. Tal vez yo no estaba solo en mi creencia de que los zombies eran enviados de Dios y había decidido que debía dejarles hacer su trabajo en paz. Poco después de nuestra llegada, apareció un grupo de policías locales y de periodistas. Al decir eso último, hizo el gesto de escupir en el suelo. Pero recordó dónde se encontraba y se contuvo. Periodistas. La peste de la humanidad. Una muestra de lo mal que está este mundo. Entraron exigiendo explicaciones. Por desgracia estaban acompañados de policías. Si no, seguramente hubieran acabado todos fusilados. —¿No respeta la libertad de expresión? —preguntó Javier, que no se creía todo lo que estaba escuchando. —Esa pandilla de rojos son unos tergiversadores anticristianos. Siempre tratando de desagreditar a la iglesia con sus falsas noticias. Como el papa, anterior, que se había convertido en zombie y que los sacerdotes eran unos pedófilos que abusaban de niños. Ridículo. En realidad, lo del zombie sí fue cierto. Le corrigió Javier sin pensar en las consecuencias. Lo vi con mis propios ojos. Fue uno de los motivos por los que el camarlengo decidió que yo sobraba. —Ve. Otra señal. Dijo excitado Díez. —Es otra señal. ¿Qué más quieren como prueba? Dios convirtió a su siervo más devoto en zombie para que diera a conocer su mensaje y su misión. Que los muertos se están levantando para acabar con la humanidad porque Dios se ha cansado de ella. No somos dignos de su cariño. —Es una manera de verlo. Dijo Javier respirando aliviado porque su desliz no se volvería en su contra. Es la única manera de verlo. No se haga el escéptico conmigo. Estamos en la casa del señor. Que nos hayamos encontrado en tierra sagrada es otra señal. Permítame el escepticismo. Muchas señales, ve usted. Pero me estaba contando sobre su tiempo en el castillo. Sí. Al principio pensé que los militares, la policía y los periodistas se matarían entre ellos. Pero pareció que habían llegado a algún tipo de entendimiento y convivieron juntos. No obstante, el señor sabía de mi devoción y mandó a sus huestes contra el castillo. Al principio solo eran una docena, pero con el paso de los días, el bosque que rodeaba el castillo se fue llenando de los ángeles del apocalipsis y su cantidad fue incrementándose, hasta un número de varios miles. Parecían estar esperando mi intervención. Y yo no los decepcioné. Díaz hizo una pausa para estudiar el rostro de Javier, que no mostraba su incomodidad y sí cierta curiosidad. Afortunadamente conmigo había varios fieles que creían, como yo, que Dios tenía un plan y que debíamos ayudarlo. Aprovechando mi condición de estudiar el castillo, sus entradas, la vigilancia y después de planearlo con mis compañeros, una noche nos pusimos en marcha. Abrimos las puertas del castillo para que los zombies entraran y tomarán por sorpresa a los refugiados. Javier podía imaginarse el desastre que Díaz había ayudado a crear. —¿Y cómo se salvaron usted y sus compañeros? —preguntó con curiosidad, temiendo que sus compañeros de viaje fueran sus fanáticos ayudantes. —Mis compañeros ahora estarán haciendo compañía al señor. Díaz hizo una pausa y se persinó. —Ahora estarán en el cielo disfrutando del éxito de su misión mientras sus cuerpos sin vida siguen extendiendo los designios del señor. Su muerte fue muy rápida. Uno de ellos pensó que los enviados celestiales les perdonarían la vida por llevar Sotana. Ya ve, la ignorancia es así. Yo ya les había tratado de explicar que nos estábamos poniendo a salvo. Pero que nuestro objetivo principal era mandarnos al más allá y acabar con la vida sobre el planeta. ¿Quién sabe? A lo mejor en realidad se sacrificó para que su cuerpo pasara a formar parte de las huestes del señor. —Sí, es posible —dijo algo distraído Javier. Estaba jugando con fuego y aquella persona era muy peligrosa. Si había fijado su objetivo en hacer que el pueblo cayera, él tendría que pensar en algo para impedirlo. Mi segundo compañero sucumbió ante la debilidad de su cuerpo. Continuó Díaz. Tropezó y los ángeles vengadores lo convirtieron rápidamente. Supongo que Dios consideró que habían cumplido su misión. —¿Y usted no? —preguntó Javier mientras pensaba en alguna manera de arreglar el problema que se les estaba presentando. —Por lo que me ha contado, tiene merecido un descanso. —Los caminos del señor son inescrutables —recitó Díaz. Yo también pensé que mi tiempo en la tierra había acabado y que mi destino era ser elevado al cielo, pero al parecer Dios tenía otros planes para mí. Yo mismo tropecé y caí en un foso interior del castillo. Cualquier otra persona seguramente se habría matado rompiéndose el cuello o abriéndose la cabeza. Yo fui afortunado y no me pasó nada. Tan solo unos rasguños. —¡Qué afortunado! —dijo simplemente Javier. Desde el foso pude observar cómo algunos de los soldados trataban de impedir el paso de la armada enviada por Dios para salvar a la humanidad. Pero no podían. Hacer nada en absoluto. Estaba desesperado y entonces me volví a sonreír la fortuna. Verá, los soldados habían bajado un rastrillo y había cerrado las puertas para impedir el paso de los zombies. Era normal que se creyeran a salvo. La verdad es que yo no sabía qué pasaba en el interior del castillo, pero tenía claro que los zombies no iban a poder cumplir con su misión sin mi ayuda. No sabía qué hacer. Levanté la mirada al cielo buscando una respuesta en la noche estrellada. —Por lo que me cuenta, le llegó la inspiración —señaló Javier. El padre de Dios se encontraba en el interior del segundo foso. Todo había pasado bastante rápido. Habían abierto las puertas a los enviados de Dios, pero ese únicamente había sido el primer paso. El castillo tenía un doble foso y los zombies solo habían podido superar el primero. Debían conseguir que atravesaran el segundo y así penetrar el interior del patio para reclamar a todos los supervivientes del interior, que esperaban a ser convertidos en siervos del Señor. Pero mientras iba hacia el segundo portón se había despistado, algo inevitable ante el bello espectáculo que estaba teniendo lugar, y había acabado en el fondo del segundo foso cuya profundidad era considerable, unos cinco o siete metros por lo que parecía imposible salir de ahí. Mientras el sacerdote pensaba en su siguiente paso, pude escuchar cómo se bajaba el rastrillo del segundo portón y se cerraban sus puertas con el ruido del fondo de los disparos de los soldados que todavía luchaban contra su destino. Parecía que su plan había fracasado. Los enviados del Señor no habían conseguido penetrar en el interior del castillo, para dar a conocer el mensaje divino. De repente, pude observar como un zombi caía al foso. Por suerte para días, entre los destrozos que el resto de sus compañeros había hecho en el cuerpo y el impacto, el muerto viviente parecía haberse abierto la cabeza y su cerebro se había esparcido por el suelo. Pero nada de todo eso importaba al sacerdote. Lo que le llamó poderosamente la atención fue su uniforme. En su vida anterior había sido uno de los soldados que sus compañeros de fe y él habían neutralizado en el primer portón. Se acercó con cuidado para estudiarlo y comprobar si había algo que pudiera ayudarlo. Encontró un arma de mano, una linterna y lo más importante, que hizo que una sonrisa apareciera en su rostro. Granadas de mano. Lo cogió todo y trató de esconderlo dentro de su sotana a lo mejor que pudo. Además, la caída del soldado le había recordado que a lo largo del foso había un par de entradas al castillo camufladas. Según le habían contado los soldados, era para casos como el que estaba inmiscuido el sacerdote. O por si tenían que limpiar el foso de suciedad o de zombies. Encendió la linterna e iluminó las paredes, buscando la salida de aquel lugar que pronto estaría repleto de zombies. Tardó unos minutos, pero al final encontró lo que buscaba. Una escalera que subía apenas un metro y que conducía al pie de una puerta construida en el muro. Golpeó varias veces con la linterna pidiendo ayuda a voces. Tenía que dejar claro que estaba vivo para que no lo confundieran con un muerto viviente. Su misión en la tierra todavía no se había acabado y tenía que conservar su vida. Su mayor preocupación en ese momento era que apareciera algún enviado de Dios que asustara a los soldados en la entrada y le impidiera cumplir con su misión. Golpeó de nuevo en la puerta y finalmente recibió una respuesta. ¿Quién vive? Preguntó una voz con cierta sorna. Soy el padre Díaz. Me he caído al foso. La entrada está llena de esas horribles bestias. Dijo tratando de poner algo de miedo en su tono de voz. Ábranme por el amor de Dios. No he sido mordido. Tampoco soy una amenaza. Eso tendremos que juzgarlo nosotros. Dijo la voz mientras la puerta metálica se abría. Una luz se encendió en el interior y el sacerdote dio unos pasos adelante. Cuando se introdujo en el pequeño habitáculo, la puerta se cerró a sus espaldas. Había entrado en lo que parecía una apertura en la muralla y delante tenía otra puerta metálica que permanecía cerrada. Observó una cámara encima del techo. De unas vueltas sobre sí mismo y muéstrenos los brazos y las piernas. Le dijo la voz. El padre Díaz obedeció. Sabía que no había sido mordido y ahora además estaba relativamente a salvo. Dado que aunque cayera algún zombi, este no podría atravesar la puerta de metal a sus espaldas. Claro que eso tendría que solucionarlo cuando entrara de nuevo en el castillo. Tras unos interminables minutos, la puerta de metal se abrió y apareció un soldado apuntándole con un arma. No se mueva. Le advirtió. Quiero comprobar más de cerca que realmente no lo han mordido. El sacerdote no se movió y alzó las manos al aire. Lo único por lo que rezaba era para que el soldado no encontrara el material que había escondido en la sotana. Miró alrededor y vio que solo estaban ellos dos. Seguramente si tenía un compañero, este habría ido arriba para defender la entrada. Voy a remangarme de nuevo en los brazos. Advirtió el sacerdote. Despacio se levantó una de sus mangas y aprovechó para meter el brazo dentro de su sotana y buscar la pistola que había conseguido minutos antes. Recordó las instrucciones que un soldado le había dado más nada más llegar al castillo sobre cómo usarla por si acaso. Quitó el seguro y esperó que el soldado estuviera despistado, estendiendo alguna parte de su cuerpo. Cuando vio el momento oportuno, sacó la pistola y apretó el gatillo varias veces sin pensárselo un segundo. De lo único que tuvo cuidado fue de no acertarle en la cabeza. Los disparos del sacerdote se confundieron con el resto que se estaban efectuando. De todas maneras, Díaz no esperó a que su suerte se acotara. Estudió la sala en la que estaba y encontró los mantos de las puertas. Abrió ambas y luego disparó al mecanismo. Lo había visto hacer en la televisión, pero no sabía si sería suficiente. Así que tomó una de las granadas, apartó el panel de la entrada en la que estaba el mecanismo y la puso dentro. Quitó la anilla y salió corriendo sin quedarse a ver el resultado. Encontró unas escaleras que lo condujeron cerca de la entrada principal del castillo. Su nuevo objetivo estaba cerca. A lo lejos, escuchó una explosión ahogada. Miró a su alrededor, pero parecía que nadie más había dado cuenta. De esa manera, si no conocía o no conseguía abrir la puerta principal, los zombies tendrían otra forma de entrar en el castillo. Además, el soldado muerto se uniría en breve al ejército de la salvación y ayudaría a su cometido. El patio estaba lleno de gente corriente de un lado para otro, sin rumbo fijo ni una misión clara. Se acercó a la puerta principal, una inmensa puerta de madera que cerraba el paso a los enviados del señor. Al lado, había varios soldados hablando entre sí, visiblemente nerviosos y sin saber qué hacer. Se acercó a ellos con la excusa de darles la bendición y tratar de tranquilizarlos. Al parecer, el comandante Bonnet había desaparecido cuando se dio la alarma y nadie sabía dónde estaba. La teoría que circulaba era que había oído nada más aparecer los problemas con sus hombres de confianza, dejando a los demás a su suerte. ¿Días? Debía aprovechar todo eso a su favor. Obviamente, Dios lo estaba ayudando en su tarea. ¿Creen que resistiría esta puerta? Quiso saber el sacerdote, estudiando la puerta y preguntándose si una de las granadas que le quedaban, o varias, la podrían destrozar. No se preocupe, padre. Mientras el rastrillo esté abajado, los zombies no tienen nada que hacer. Respondió uno de los soldados dando varios golpes a la puerta para demostrar su firmeza. Así que su misión consistiría en intentar subir el rastrillo. Enseguida, encontró la rueda. Tal vez era demasiado pesada para él solo. Debía pensar en algo. Que fueran los soldados los quienes lo ayudaran. El rastrillo no se puede subir por accidente, ¿o sí? Preguntó Días, no queriendo dar importancia a la pregunta, como si se estuviera cerciorando de su seguridad. Calle, calle. Que vaya a trabajo nos ha costado. Para nada. Respondió otro de los soldados. La hemos bajado cuando había un mecanismo automático para ello. Y el soldado señaló una caja de mecanismos que parecía bastante sencilla. Tenía un mando alargado y dos etiquetas. Una a cada lado que decía subir y bajar. Eso le resolvía el problema. ¿Y qué del puente elevadizo? Preguntó con falsa inocencia. Los soldados lo miraron extrañados como si fuera un extraterrestre. Y aunque alguna esbozó una sonrisa, Andy se atrevió a reírse por respeto al hábito. ¿Le he dicho algo inoportuno? Preguntó alarmado el sacerdote, temiendo que le fueran a detener. No tenemos puente elevadizo, dijo uno de los soldados diplomáticamente. ¿De dónde ha sacado esa idea? Bueno, uno de sus compañeros me comentó que... ¿Cómo no iba a tener un castillo, un foso o un puente elevadizo? Y que, por supuesto, este lo tenía. Pues me temo mucho a que ese compañero le gastó una broma. Seguramente sin mala intención, padre. Este castillo no tiene puente elevadizo. El sacerdote sintió aliviado de ver que nadie había descubierto el verdadero motivo de sus preguntas. Además, saber todo aquello ayudaba con su misión. Un problema menos del que preocuparse. Ahora solo restaba deshacerse de los soldados. Lo cual, conociéndolo, sería sencillo. Si este lado está asegurado, deberían acudir al tejado o ayudar a buscar a su superior. Sugirió Díaz. Si lo desean, yo me quedo aquí vigilando. Me pueden dar una de esas radios y si sucede algo, doy la voz de alarma. Es lo menos que puedo hacer por ayudar. Después de haber estado todo este tiempo protegiéndome. Es mi deber para con ustedes. Los soldados se miraron entre sí preguntándose en silencio qué hacer. Aquella zona era una de las más seguras del castillo gracias al rastrillo. No se sabía de ningún zombie que pudiera doblar el metal. Y menos arrancarlo. Al menos se cuajó. Su deber era organizar la defensa del castillo y asegurarse de que los civiles estuvieran a salvo. Por mucho que los superiores no creyeran que era necesario, como habían dejado demasiado claro. De acuerdo, padre. Dijo uno de ellos acercándole una radio. Si necesita ayuda, grite. La radio se activa apretando este botón. ¿Necesita un arma? Díaz negó con la cabeza y cruzando las manos. No necesitaba más armas y no era cuestión de levantar sospechas. Los soldados parecieron darse por contentos y cada uno salió corriendo en distintas direcciones. Por las escaleras hacia el primer piso o hacia el patio central. Dejando al sacerdote solo ante su destino. Esperó unos eternos minutos mirando a su alrededor. Esperando a que apareciera de pronto alguien para preguntar qué estaba haciendo ahí o para vigilar la puerta. Pero Dios estaba de su lado y nadie llegó para causarle problemas. Miró de nuevo a su alrededor. Había soldados en el patio hablando en torno al pozo que había en el centro. Cada uno señalaba hacia un lado diferente del castillo. Era un caos. Respiró hundo y se acercó a la palanca. Al principio temió por no tener fuerza para girarla. Y que estuviera estropeada. Sin embargo, no pasó nada de eso. Escuchó el ruido de los motores poniéndose en marcha y levantar el rastrillo que los militares habían instalado. Fue algo muy fácil. En su cabeza se imaginaba a los zombies asombrados. Si es que podían estarlo. De ver cómo la última defensa del castillo desaparecía sin explicación aparente y les dejaba el camino libre para continuar con su misión. Las puertas no serían un problema. Ahora solo quedaba salir de aquel castillo para continuar con su misión sagrada. Todavía tenía cosas que hacer. Y no podía entregarse a los enviados del señor. Puso otra granada entre la palanca y la pared. Y le quitó el seguro. Luego se leó corriendo hacia el patio. Sabía perfectamente cómo salir del castillo sin problemas. Pero debía darse prisa. No fuera que le dejaran en tierra. Mientras se alejaba podía escuchar a los zombies golpeando el portón. No tardarían demasiado en atravesarlo. La explosión esta vez fue más sonora. Pero a días no le preocupó. Ya estaba a mitad del patio y veía su objetivo. Bajó corriendo a las escaleras hacia el sótano en el que había creado un aparcamiento. Sabía que un grupo de personas tenía previsto salir del castillo. Con destino al interior. Él debía acompañarlos para que el mensaje de Dios se expandiera por toda la isla. Y así fue como llegué hasta aquí guiado por el señor. Concluyó su relato. Días con cierto orgullo. Javier permaneció en silencio y dejó caer en su asiento en la capilla. Siempre había sabido que el mal existía e incluso había visto personas que lo personificaban. Pero aquel tipo mataba sin remordimientos. Sacrificaba a sus compañeros sin pensárselo dos veces. Y ahora quería acabar con el pueblo que él había acogido. Seguro que tiene un plan para traer a los zombies aquí. Dijo Díaz resplandeciente. Cuénteme. ¿Cómo puedo ayudarlo? El antiguo sacerdote seguía en silencio sin decir nada. ¿Qué debía hacer? Seguramente se explicaba en el pueblo la situación, le creerían, pero ¿de qué iba a servir? Aquel sacerdote era una serpiente con una lengua envenenada que tarde o temprano convencería a alguien para que lo ayudara o para que se apiadara de él. Era demasiado peligroso dejarlo en el pueblo. Dejarlo libre. Debía tomar una decisión. Entiendo. No confía en mí. Insistió Díaz. En estos tiempos que corren, lo importante será deshazarnos primero de mis compañeros de viaje. Javier se alarmó al escuchar aquello. ¿Quería matarlos y comenzar la infección del pueblo a través de ellos? Les diré que me quedo aquí. Me inventaré algo. Además, por lo que sé sobre su misión, no tardaremos en tenerlos en las filas de luchadores del señor. Es como si llevaran una diana en la espalda. Tampoco lo podía dejar suelto por el pueblo. Los zombies todavía rondaban por la zona. Y si tenía a alguien que los guiara, sería una masacre. Debía hacer algo ir rápido. Entiendo su silencio. Está pensando en cómo encajo en su plan. Tranquilo, tómese su tiempo. Yo me iré a despedir de mis compañeros y luego volveré para que me lo cuente todo. Seguro que para entonces ya ha pensado en cómo puedo ser de utilidad. Observó cómo salía de la iglesia. No podía alargar mucho más su decisión y seguirle el juego. Era demasiado peligroso y no tenía derecho a jugar con las vidas de otros de esa manera. Solo veía una solución. Se levantó en busca de su mochila y rebuscó en ella. Nunca pensó que tendría que usar aquello. Sacó la pistola de su funda y la cargó. El padre Díaz regresó contento y entró triunfalmente en la iglesia. Vanagloriándose con voz en grito del espectáculo que había dado en la despedida de sus compañeros de viaje. No vio la pistola en la mano de Javier hasta que en el último momento. Así que no tuvo tiempo de reaccionar. Cuando Javier le disparó, mantuvo su expresión de incredulidad hasta que era solo sin creer, aún, que le hubiera disparado. Y que su aventura sirviendo al señor pudiera acabar de esa manera tan estúpida y fútil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!